mis canciones pues van a ser los éxitos y las que ustedes quedan también ahí si de repente les canto a capela alguna canción pues con todo mi amor haz un verso cerca de una rosa y mira al cielo al atardecer piensa mucho en lo que te digo corazón pues te quiero y te quiero dar mi amor ahora ustedes llegan cariño de mi corazón te quiero y te quiere mi amor y quiero tus besos en ti tus ojos los llevan mirar muy cerca de mi corazón les voy a enseñar a querer mi amor te quiero y te quiero y te quiere mi amor y a entregarte mi amor mi amor mi hija y bueno pues mi carrera artística que naturalmente son 50 años hasta este día primero Dios gracias hola que tal amigos, yo soy Manuela Gómez y quiero saludar y felicitar a todas las mamás que las tuvisteis de mayo bueno, ya de las mamás que son nuevos días que podemos celebrar a todas las mamás todos los días que las tenemos presentes y los espero este 12 de mayo del trato metabólico no puede faltar, estaremos celebrando también los 50 años de ese segundo año